Mercedes Purúa, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León. Bueno, ¿cuáles de esas medidas presentadas hoy por el presidente del gobierno para mitigar el impacto de la invasión rusa? Y bueno, pues el llamado escudo social. ¿Llevan el sello de H. Bildu? Bueno, pues hay tres en concreto, ¿no? Una es la ampliación de la tarifa regulada del gas para las comunidades con caldera central, que en Euskal Herria son muchas. Ampliar la prohibición de desahucios a personas vulnerables para todo el año 2025 y también el hecho de que no se puedan cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los sectores vulnerables. Esas serían las tres medidas que creo que afectan a una parte importante de la población y creo que afectan además a las personas más necesitadas, ¿no? Que es de lo que se trata cuando se aprueban este tipo de medidas. Teniendo en cuenta que el gobierno ha negociado con ustedes, pero ha negociado con Sumar, ha negociado con el PNV, ha negociado con todos los socios de la investidura. De lo que conoce usted, de lo que nos ha contado este mediodía el presidente del gobierno, ¿qué les parece? A ver, en principio, así a nivel general y sin entrar mucho al detalle, en su mayor parte se prorrogan las medidas que se habían adoptado, medidas de protección que se tienen que mantener, porque es que si no estamos viendo la situación cuál es y son necesarias. Quiero decir, el punto de partida es ese. Yo desde mi lógica y desde el sentido común lo que piensas es que naturalmente que se deben de aprobar, que cualquier otra cosa que no sea la aprobación de estas medidas pues dice bastante poco de la responsabilidad social y política que tendríamos cada grupo, ¿no? ¿Qué medidas han intentado arrancar al gobierno? Y en esta negociación no ha sido posible, pero van a seguir intentándolo. Bueno, a ver, nosotros creemos así en general que muchísimas de estas medidas tienen que ser estructurales, es decir, por ponerte un ejemplo, igual el mínimo el de las calderas. No puede ser que las calderas comunitarias de las viviendas estén sometidas al régimen industrial, que es lo que ocurre por ley. Entonces se necesita un acuerdo, un decreto para poder solventar esta situación, porque no es lo mismo una industria que una comunidad de viviendas, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de cosas o incluso la protección que necesitan los sectores vulnerables, los más vulnerables que van a seguir existiendo, esto no va a cambiar en seis meses, se van a necesitar prorrogar esas medidas y muchas de ellas lo que creemos que deberían de ser son estructurales, porque es estructural el problema que hay en muchas capas de la sociedad. Entonces, mientras tanto, es cierto que vamos poniendo una serie de parches que, bueno, que van solucionando o, no sé, o minimizando un poco las consecuencias, pero creo que hay que agarrar el toro por los cuernos y hay que saber que esto no va a cambiar, que para mucha gente la situación va a seguir igual de mala dentro de seis meses que ahora y dentro de un año, con lo cual se necesita que muchas de las medidas que están contempladas, eso sí que sean para los sectores que los necesitan, no para todo el mundo. Las ayudas universales, en principio, para nosotros no son muy coherentes, no son equitativas, pero para los sectores más vulnerables que siga habiendo esa protección, porque si no, no llegaremos a un estado de bienestar. ¿Qué le ha parecido el discurso, el mensaje del presidente del gobierno? ¿Ha hecho algo en falta? Bueno, en los discursos de fin de año siempre dejas cosas en el tintero. Me ha parecido bastante lógico desde su punto de vista. Ha habido cuestiones que igual necesitarían como más concreción, como el tema, por ejemplo, de bonificar a las empresas que inviertan en transición, en políticas de transición energética. No sabemos exactamente, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención y nos ha aclarado qué es lo que supone. Tenemos que no sean bonificaciones para proyectos de las grandes energéticas. Un incentivo, según el PNV, que es quien se lo ha arrancado al gobierno de la negociación, es un incentivo para el sector energético por las invasiones estratégicas que se realizan ante la posibilidad de una ralentización del gasto en transición ecológica. Claro, viniendo del PNV y conociendo su predilección por defender los intereses de Repsol e Iberdrola, pues nos chirría un poco, ¿no? Entonces, muchos nos tememos, esperemos que no sea así, esperemos que en la práctica no se reduzca una rebaja en el impuesto a las grandes energéticas. Esperemos que no sea así y que tenga más recorrido que ese, ¿no? Bueno, este es el acuerdo al que han llegado ustedes con el gobierno en esta materia. El de la investidura fue otro acuerdo. ¿Lo que va a ocurrir mañana en Iruña se pactó en la mesa de las negociaciones de la investidura en la presidencia del gobierno? No, en ningún caso. Lo hemos dicho muchas veces, por activa y por pasiva. Este era un acuerdo que se llegó en Pamplona, en Iruña, para Iruña. Y además nosotros, si no recuerdo mal, desde el minuto uno, desde la misma noche electoral, cuando vimos los resultados y vimos las posibilidades, las pocas posibilidades que había de que hubiese un gobierno progresista, lo dijimos de saque. Vamos, esa misma noche Arnaldo Otegui lo anunció y dijo que íbamos a posibilitar ese gobierno. Y, naturalmente, con ese gobierno la investidura. Es decir, nosotros no condicionamos nuestro apoyo porque nos parecía que había un bien común, un bien supremo, que era el que no gobernara la derecha del PP y Vox. Y nos parece suficiente contrapartida como para votar que sí a Pedro Sánchez, al peso en este caso. La relación con el gobierno de España en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en Madrid en general, parece bastante buena la de H. Bildu, me refiero, ¿eh? Normalizada. Bastante mejor que con la parte socialista del gobierno vasco. ¿Usted cree que a corto plazo esta relación que tienen ustedes engrasada en Madrid, lo que va a ocurrir en Pamplona, ¿se puede abrir una vía de colaboración con el PSE fructífera en Euskadi? Yo creo que debería, debería. Si ponemos sobre la mesa el tema de las políticas sociales, tenemos bastantes puntos de conexión con el PSOE, quizá más que con el PNV, ¿no? Hay otros temas, como el tema territorial, en el que podemos tener más coincidencias con el PNV. Y en Madrid pasa lo mismo, ¿no? Hay muchísimas leyes que nosotros apoyamos, que vienen del gobierno, que las mejoramos, además, sustancialmente, con nuestra acción y a las que el PNV se opone o no vota a favor, ¿no? Sin embargo, hay otros temas que son los temas igual, de más sentido nacional, si se quiere, o territorial, en los que tenemos puntos de encuentro más afines con el PNV. Pero, bueno, en el tema social yo creo que no hay diferencias, ¿no? O sea, debería haber cuestiones mucho más concomitantes con nosotros y, por lo tanto, políticas sociales que se puedan llevar adelante aquí, avanzaría mucho más el país, porque este país, el País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca, tiene muchos puntos todavía como para poder mejorar en la calidad de vida de los ciudadanos, para poder llegar a ese nivel de bienestar social común que necesitamos, y debería ser así. Pero, bueno, ya iremos viendo, la política es así de enrevesada muchas veces, o tan simple, ¿no? Le pregunto por un par de temas de actualidad relacionados con iniciativas en el Congreso. Está el techo de gasto pendiente, también está la ley de amnistía, está abierto el plazo para enmendar la ley de amnistía. En estas dos cuestiones, bueno, el techo de gasto, como si dijéramos, el preludio de los presupuestos, si van a votar sí o no, y la ley de amnistía, si la van a enmendar, ¿y en qué sentido? Sí, el techo de gasto va a ser, además, un poco complicado, porque va a tener que volver al Senado. En el Senado es previsible que tumben el techo de gasto, porque tiene mayoría el PP, volverá a venir al Congreso, volverá a ir al Senado, y finalmente en el Congreso lo volveremos a aprobar. Quiero decir, todo ese recorrido va a tener que hacerse para este techo de gasto, producto de la actitud que tiene el Partido Popular en estas cuestiones, ¿no? Bueno, en principio, vamos a ver cómo llega. Es verdad que es la antesala de los presupuestos. Nosotros queremos que haya presupuestos, porque no tiene mucho sentido haber votado una investidura para que no haya presupuestos. Dentro de la lógica, dentro del sentido común, y dentro de la responsabilidad, nosotros haremos todo lo posible para que haya unos presupuestos buenos y que respondan a las necesidades que necesita la mayoría de la sociedad vasca y de la sociedad del Estado español. Y respecto a la ley de amnistía, nosotras, a la Riavidu, no vamos a enmendar esa ley. Es un tema que viene desde Cataluña y en principio lo circunscribimos ahí, ¿no? O sea que nosotros no vamos a presentar ninguna enmienda a la ley de amnistía. Para el reinicio del curso político, que este año van a tener que trabajar en enero, también en el Parlamento Vasco, pero ustedes también por la ley de amnistía. ¿En enero tienen alguna iniciativa ahí estrella en cartera? Ya veremos, estamos trabajando en algunas y tenemos para presentar un proyecto de ley y bueno, iremos viendo. En enero lo decidiremos, cuál es el proyecto de ley que presentamos y seguro que intentaremos acordarlo además para que no sea un brindis al sol, sino que lo que presentemos que pueda tener repercusión en la vida diaria de la gente. ¿En qué ámbito? ¿En el social? Posiblemente sí, posiblemente sea en el social y bueno, iremos viendo. Merchiz Turua, Eskerrik Asko, gurekin izategatik eta urte berrion. Eskerrik Asko, suey, eta urte berrion, sueyere.